Potencia, talento, enfoque y muchísimas ganas de seguir mejorando noche tras noche. Como si le faltara algo, los Warriors encontraron en Jonathan Kuminga a una futura estrella de la NBA. ¿Por qué? Es hora de analizarlo. Resultó extraño cuando Golden State decidió seleccionar en el draft de 2021 a dos jugadores menores de 20 años. Porque la idea de la franquicia es competir ya mismo. Y el desarrollo de talentos de esa edad podía ir contra sus tiempos. En definitiva, los Warriors no debían reconstruir, sino darle al Big Three la posibilidad de competir por el anillo en cada ocasión. Pero Bob Myers optó por elegirlos y apostar a que, dentro de ese crecimiento, iban a ser capaces de aportar al nivel que necesita un contender. Parece no haberse equivocado porque ambos, en diferentes medidas, están haciendo exactamente eso. Hoy no vamos a enfocarnos en Moses Moody, sino en el atleta con mayor proyección de este roster. Jonathan Kuminga, el congoleño de 19 años, que en los últimos partidos ha dado muestras de por qué confiaron tanto en él. Pero antes de arrancar, no te olvides de apretar el botón de suscribir si todavía no lo hiciste. Subo videos sobre la NBA todos los días y la idea es hacer crecer todavía más esta comunidad, así que tu aporte sumándote es muy grande. Ahora sí, dicho esto, veamos qué está sucediendo con Yoku. Y la idea de este video no es hablar sobre su historia ni de lo que se esperaba de él en las etapas previas al draft. Hice uno específicamente sobre eso hace unos meses, y lo pueden encontrar acá arriba a la derecha. Desde ese entonces, su valor en la rotación fue cambiando. Tuvo actuaciones en las que su uso fue alto y otras, la mayoría, en la que era parte de la tercera unidad y solamente rellenaba los minutos. Un caso lógico al entender que se trata de un jugador tan joven dentro de un equipo con aspiraciones al título que, además, tiene un sistema tan complejo para aquellos que jamás lo han integrado. Sin embargo, lo que más me sorprende de Kuminga es que poco a poco fue comprendiéndolo. Utilizó esos momentos de aprendizaje para visualizar su función y cumplirla a rajatabla. Energía en los tableros, efectividad en sus pocos lanzamientos y defensa. La confianza de Steve Kerr fue creciendo y llegó un punto en el que sus minutos comenzaron a estabilizarse. Más precisamente en el último tramo de 14 partidos. Y no es algo casual, sino más bien una reacción a un problema importante para la franquicia. La lesión de Draymond Green, quien justamente se ha perdido 14 encuentros de forma consecutiva. A ver, el africano no ha venido a suplir la ausencia del 23. No puede hacerlo. Green impacta en tantas facetas del juego que es prácticamente imposible pedirle eso a un novato. O simplemente a la mayoría de los jugadores de rol de la NBA. Pero sí ha sido importante para los Warriors a la hora de pensar en ciertos trabajos que Draymond dejó vacantes y que él ha sido capaz de cumplir. Ya lo detallaremos. Estadísticamente, el aporte de Kuminga evolucionó. Durante las primeras 28 apariciones de la temporada, había promediado casi 5 puntos, 1,7 rebotes, 47,2% de acierto en tiros de campo y 26,5% en triples, lanzando 1,2 por jornada. Su media de minuto fue de 9,7. En este lapso, ha aumentado a 19,7. Y sus registros son de 12 puntos, 4,5 rebotes, 1,3 asistencias, 51,7% de acierto en lanzamientos de campo y 33,3 en triples, intentando casi 3 por partido. Le dieron la responsabilidad de cubrir un hueco en el entramado principal de Golden State. Y respondió mejorando todos sus números. Decía que el congoleño puede aportar en rubros que normalmente son parte del juego de green. Claramente no en todos, porque suplir una baja de ese estilo es muy difícil. Y de hecho, todavía no lo han podido hacer. Pero sí que les dio una mano muy valiosa en algunos casos. Veamos. En Draymond, los Warriors perdieron a ese jugador polifuncional que domina tanto en defensa por su versatilidad y liderazgo, como en ataque por sus pases. Pero también a un deportista que entiende que al encontrar un espacio, es necesario atacarlo. Más allá de que su poderío ofensivo no sea tan amenazante. Kuminga hizo exactamente eso. Imprimirle una mayor agresividad a sus ataques ante cualquier posibilidad de castigar. Físicamente no hay un atleta como él en este plantel. Y eso lo benefició enormemente. Como mencioné previamente, fueron más puntos, mayor efectividad y una amenaza incluso más grande que la que supone green en ese rubro. Para alguien con esa potencia física, compartir la cancha con tiradores del calibre de Steph Curry y Klay Thompson es un sueño hecho realidad. Los espacios siempre aparecen y él solo debe aprovecharlos. Y lo ha hecho. Anotó 15 o más puntos en 7 de esos 14 partidos, destacándose con 25 ante Chicago y 22 frente a Dallas. En 6 de esas actuaciones también superó el 50% del acierto en tiros de campo. Algo vital para quien ejecuta dentro de ese rol. Ha tenido 3 presentaciones en las que su efectividad fue mayor al 80%, lanzando al menos 9 tiros. Tal y como ocurre con Dre, el sistema pide que en ciertas ocasiones deba probar desde el perímetro para que las defensas no lo liberen sin problemas. El joven intentó 3 o más triples en 8 de esas noches y, si bien todavía tiene mucho para mejorar en cuanto a su eficiencia y a su velocidad de ejecución, ha dado buenas sensaciones, pasando del 26,5% de acierto previo a un 33,3. Pero no sumó únicamente en lo ofensivo. También cargó el rebote e hizo notar su presencia en los tableros. Fueron 4 noches en las que alcanzó o sobrepasó la barrera de los 7 recobres y 6 en las que capturó al menos 5. Sus 2 metros 3 de altura, su facilidad para elevarse y esa fortaleza que tanto lo caracteriza, pueden volverlo un especialista a la hora de dominar en ese rubro en particular. Dos cosas en las que tuvo que aumentar su ritmo y no pudo mantener cierto impacto. Defensa y seguridad con la pelota en las manos. El trabajo defensivo se volvió más duro para Kuminga y su eficiencia bajó. Es lógico porque implica un proceso de adaptación en el que se pide versatilidad y concentración en todo momento, pero tiene los atributos físicos como para dar el salto en ese costado de la cancha y convertirse en una fuerza. Solo es cuestión de ponerse el chip, no cargarse rápidamente de faltas y comprender lo que la jugada requiere. En cuanto a la labor basada en el juego de pases, el africano se mostró un tanto inseguro. Aunque ha ofrecido flashes de creatividad, suele recurrir en pérdidas infantiles que debería eliminar conforme pase más y más tiempo involucrado en ese tipo de situaciones. Por el momento, darle la pelota para algo más que no sea definir puede ser un riesgo. En definitiva, estamos en presencia de una joven figura con muchísimo futuro. El crecimiento de una potencial estrella sobre la que pueden construir la era post-Big 3, pero que también está dando la talla ahora mismo en un contender que necesita que sus integrantes produzcan día tras día. El cielo es el límite para Jonathan Kuminga. Por eso quiero preguntarles a ustedes, ¿a qué jugador les recuerda? No se olviden de darle like al video si les gustó y de seguirme en las redes sociales en las que también creo contenido sobre la NBA a diario. Gracias por llegar hasta acá y nos encontramos en la próxima. Gracias. Gracias.